¿Qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pedo, güey? No, pues quedando con mi morra, güey, para el 14. Yo estaba planeando así como llevarla a cenar a un lugar cachido, güey. Gastar un poco de dinero en ella, güey, ¿me entiendes, no? Sí, güey. No, yo también, fíjate que estaba pensando que... ¿Ves que te había dicho de ella, güey, de la que me gusta mucho? Ajá. Chantal Kim. ¿Sí te acuerdas, güey? Sí, sí existe, güey, la que te dije que... Güey, me mandó mensaje, güey. ¿De qué país es, güey? Es que es un nombre muy... Kazajastana, güey, que te dije, va a venir el 14 y ya es... ¿Sí te acuerdas, no? Sí, 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 güey. A huevo, güey. ¿Y qué pedo, güey? ¿Qué vas a hacer? Pues yo creo que la voy a llevar a... Yo me la voy a llevar a coger, güey. Ah, güey. Sí, güey, la voy a sacar a toda, güey. Qué chingón, güey. Y después a los patos de ahí de Chapultepec y luego a los patos de Azcapotzalco. Verga. ¿Hay patzos? Hay patos de Azcapotzalco. Sí. Y ya este... No mames, güey. Y si no sale con esa... Ya ahí vengo y ya hago mi desmadre aquí, güey, con la vieja, güey. ¿Cuál vieja? La que... La otra, güey. La otra que no existe. Pues el Jaime me dijo de su pinche novia que de... Si está en esa mamada, pero pinche nombre es raro. No, no existe, güey. Yo siento que... Es que el güey está loco. Luego dice muchas mamadas y... Pues el güey no tiene a nadie en su vida y se tiene que estar inventando ahí a alguien, güey. No vale verla. Pues... Este no es el mejor 14 de mi vida. He tenido peores. ¿Tú qué vas a hacer, güey, para esa madre del 14 y ese pedo? Pues nada, hermano. Pues había quedado con mi chica. Le había dicho a ver si salíamos o armábamos cualquier cita, algo romántico, güey. Pero pues me dijo que iba a ver a su papá, güey. Pero su papá estaba en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, pero me dijo que creo que había regresado, algo así. Que había venido de visita después de 20 años y, pues, quería verlo, güey. El 14. Pues, no sé, pero presiento que, pues, todo mi crew cree que, pues, mi vieja me hace pendejo. Pobre chav, o sea, la neta, se lo están haciendo bien pendejo. De por sí, él es pendejo ya. O sea, él ya tiene así como sus cositas y ya es pendejo el de por sí. Bueno, es más pendejo todavía por su novia. Lleva como cuatro años con la misma. Pues lo ha engañado un chingo de veces. ¿Qué le...? ¿Qué? Está raro, ¿no, güey? Pues... ¿La vas a llevar? No, 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 no. No, no voy a... No la voy a llevar yo. Es que me dijo que, pues, como ya conocía a su exnovio y que no quería tantos problemas, pues, al relacionarse otra vez con su papá, pues, lo iba a llevar a él. ¿Su exnovio la van a llevar a ella? Sí, 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 su exnovio. ¿El del pitote? Sí, sí, sí. ¿Se la cogía durísimo? Sí, 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 sí. El macho alfa. El... El que siempre estaba hablando de él. Uno que era alto, estaba mamadísimo. Cogía como tigre, así. Sí, sí, sí. Pero, fíjate que al principio así se me hizo raro. Dije, como que... Como que algo no me cuadra, ¿no? Pero ya después me dijo, no, no pasa nada. No te preocupes. Y, pues, ya, no me preocupé, güey. Pues, dije, ah, no pasa nada. Ya haremos un plan después. Vale, güey. Está chido. Sí, güey. Qué chido tu plan, güey. ¿Y tú qué vas a hacer, güey? A mí me vale verga, güey. No, ¿para qué, güey? Yo no creo en esas mamadas, para empezar. Y, pues, para que salgan con pendejadas así como tú, güey. Pues, no, peor, güey. Pero, ¿pendejadas de qué? ¿O por qué? Ah, o sea, sí, pedos, güey. Pedillos. Unos pedillos, como dice el meme, güey. Pedillos. Unos pedillos. Pues, sí, pero es bien bonito cuando hay amor, cuando hay confianza, cuando tú crees en tu pareja y todo va, pues, bien. Todo va chido, sí. Ok, a huevo, güey. Ah, pues, este. Dale, güey. Chido. A huevo. Gracias, primo. Sí, güey. Sí, güey. Un besito. Qué pinche de ganar el golpito, güey. Se la va a coger, güey. Sí, güey, no sabe. Ah, no, estoy hablando de otro, güey. Ah. Oye, güey, ¿es cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Hm? ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero, güey? No sé, güey. Es lo que estoy viendo. O sea, la fecha para mí vale madre. Pero hay cinco viejas que quieren salir, güey. Entonces, estoy viendo... No sé por cuál... ¿Por cuál disemple? Oye, güey, es que a mí no me pela, güey. ¿No tienes uno por ahí que me corras? No, güey. Mira, a mí me sobran las viejas, güey. Ahorita tengo cinco, güey. Y a lo mejor una más. Yo creo que voy a hacer un horario, güey, para ese día culero. Y a ver con cuál salgo. Se lo puso con la mona, güey. Ah, ¿cómo crees, güey? Pues tú, guénate a las tuyas. ¿Nunca has salido con una vieja? No. ¿Por qué? Pues dicen que estoy feo y que huele a culo, güey. Es que sí, güey. Cada cuando te bañas. Pues... ¿Cómo te vas a hacer que hagas una morra? No te bañas, hueles a culo. Te apestan las patas, te apesta el hocico. O sea, güey. Y aparte estás feo. ¿Te has visto en un espejo, güey? La neta es que todo lo que le dije al pinche Braulio es neta. Es verdad. El güey está bien pinche feo. Apesta. No se baña. Pero tiene posibilidades. Su esperanza todavía... Todavía tiene esperanza el muchacho. Entonces todo lo que le dije es para que reaccione. A ver si puede encontrar algo. Todavía está morro. Tiene esperanza el güey. Pero pues sí. Todo lo que le dije es para que... Para que haga algo con su pinche vida. Con su cuerpo culero. Con su cara fea. Con su pinche pepe. Es un culero un día. Me lo voy a coger. No sé que estoy feo, güey. No, no, no. Es que te la tienes que creer, güey. Vete en un espejo, güey. Y dite a ti mismo. Estoy culero. Estoy culero. Para que entienda... Y ya, güey. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no has salido con ninguna vida? Estoy culero. Mira. Pregúntale a Morris, güey. Y a ese güey, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, güey? Yo... Me hablan, güey. Me hablan, me hablan. Espera, ven. Este... Déjame ver qué pedo, güey. Pues yo también tiene que estar pujando por viejas. Yo no voy a hacer fácil, güey. Mira otra. Vete a bañar, güey. Por lo mientras que. Me tuve que salir porque... Pues no tenía plan. O sea, realmente... Incluso me daba vergüenza hablar de... De ese tema. ¿Qué pedo, carnal? ¿Qué, güey? ¿Te estás volviendo loco o qué, güey? Sí, güey. ¿Cómo estás, güey? Pues volviendo verga, güey. Volviendo verga. Yo me acabo de salir del cuarto, güey. Porque pues ya ves que el pinche... Pepe, güey. Tiene un chingo de morras, güey. Y a mil amores, güey. La neta yo lo... Lo escuché, güey. Preferí salirme, güey. Porque pues la neta no tengo plan, güey. Para el 14, güey. Estaban platicando en el 14. ¿Tú qué pedo? ¿Con quién vas a salir? Con nadie, güey. Ya me dejó la... Morra que me pegaba. Me maba un chingo, pero... Pues ahorita no tengo a nadie. Me estoy inventando una novia, güey. Pichos problemas mentales, güey. Hace rato... Me bajé, güey. A huevo, cariño. Pero oye, güey. ¿Cómo ves, güey? Pues si... Pues nos ha desacado. Estamos juntos el 14, güey. Compramos alitas, papas y... A huevo, güey. Qué chingo. Me alegraste de un vergazo la vida, güey. No, mami. Pues ponte feliz, de mínimo. Es que no, parece que estás triste. Siempre está la puta vida, güey. Estoy bien feliz. Chingada, madre. No voy a estar solito, güey. Y ya este... La familia es patria, patria. Tus hijos te juran, ¿no? Exhalan, exhalan su aliento, güey. Y cuando sube el licuacento, los convoco a... ¡A huevo! ¡A huevo, güey! Sí me... ¡A huevo! Sí voy a salir el 14, carnal. ¡A huevo! Sí me contestó, papá. Sí se va a hacer la carnita asada. Déjalo, güey, decir a estos pendejos. Tú quédate con tus putas alitas, güey. Patria, patria. Tus hijos te mandan a la verga. No hay pedo. Vente, Slash. Pues no hay pedo que no me quieran llevar, o sea... Yo... Yo ya tenía otros planes, güey. Quería... ¿Qué se puede hacer el 14? Salir con una vieja, güey. Ah. Pero otra cosa, güey, o sea... ¡A huevo, güey! ¿Ericiendo ropita? Sí, güey. ¿Para tu cita del 14? Sí, güey. ¿A huevo? Yo también estoy buscando qué ponerme, güey. No sé si... Un traje de baño, vale verga. ¿A dónde vas a ir, güey? A cenar, güey. ¿Un traje de baño para cenar? Sí. ¿A huevo qué chingón? ¿Pero tú qué pedo, güey? ¿Qué vas a hacer? No, pues... Yo no tengo plan, güey. Pues es que... Mi chica... Pues la van a llevar a ver a su papá, güey. Su exnovio la va a llevar. Ah, el que te engañó. Con el que te engañó tres veces, güey. No. No, no, no. Ese es el de la secundaria. Ah, ok, ok. No, no, no. Ese es otro. O sea, su ex, su ex. El anterior. ¿Recuerdas que una vez te dije que había uno que tenía un pito enorme y que cogía como tigre? Sí, lo recuerdo. Un macho alfa. Ajá. Pues yo sé también que, pues, su novio de la secundaria, o sea, ya pasaron bastantes años, ¿no? Creí que era ya un tema olvidado, pero pues en algún momento lo siguió viendo. Dije, pues no tengo problema, ¿no? O sea, yo y mi chica estamos bien. Ya ella no quiso pasar conmigo el 14 y me da mucho gusto que Punch lo veo tan emocionado, tan feliz de que, pues, él sí va a salir, él va a tener su plan, va, pues, se lo va a pasar bonito y va, pues, va a estar bien. Pinche chavos, güey. Se lo están haciendo bien, pendejo. A huevo, carnales. A huevo, güey. Salió una cita para el 14, papá. ¿Qué pedo? Una, ¿ves? Es lo que te digo. ¿Qué pedo, papá? Te entiendo, güey. Con una ya está chido. No, ya, con eso. Con mentalidad mediocre. No. Pero bueno. Tú, ¿por qué eres guapo, cabrón? Pero ya tienes una cita, güey. A huevo, tú. Ese pendejo no tiene nada, güey. Es más, deja, pásame las pesas, pásame las pesas, güey, por favor, güey. No manches, ¿en dos días te vas a poner mamado? Mamadísimo, cabrón. Tengo que salir mamadísimo de aquí, güey. Sí, 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 güey, pero luego te pones mamado. Vamos a festejar, vamos a poner una chela, güey, para que me platiques cómo fue tu primera, güey. Pero, cabrón, es que me necesito poner mamado ya, güey, o sea, necesito darte desde ya. No, güey, es cuatro horas, güey. Ahorita vamos a festejar, ya tienes una cita, güey, felicidades. ¿Dónde vas tú? Pues con ustedes. No, güey, solo vamos a hacer una cita. Güey, pero es que ocupo ponerme mamado, güey. Déjame ir, güey. Güey, güey. Bueno, me llevo mis pesas para ir haciendo ejercicio, güey. Ahorita te doy unos tips. Tú quédate, güey. Tú no tienes cita. Chafeo. Verga. Ay, pinche Morris presumido. Pero, nada más porque su vieja le dijo que sí, güey. Él no piensa en la familia. No piensa en nada de eso. Pues mi única esperanza es Jaime y... Y ya. Sí, güey, entonces vamos por alitas a Hooters y pues aunque sea para pasar el rato, güey, porque yo tampoco tengo a nadie, güey. Estoy solo. Me abrieron esos güeyes. Sí, güey, vamos por unas alitas, güey. Las alitas me tranquilizan, güey. ¿Qué tal, Zapatilla? ¿Cómo están? ¿Todo chido? Sí, güey. Ahí andamos. ¿Por qué, güey? A mí me abrieron esos güeyes. Ese güey no me deja hablar. No mames. Pues es que... De hecho, justamente teníamos un plan para el 14, los que no vamos a hacer nada, güey. Vamos a ir, ¿no, Kana? Vamos a ir por alitas, güey. ¿No, güey, me puedo ir, güey? No. No, es que nada más es para... O sea, hice la reservación ya, güey, nada más. Sí, no, no, somos cuantos, güey. No, mi mochila, güey. Ah. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde pones tu mochila? Vamos, güey. Ah, ya. Para la otra, por ejemplo, güey. Por más. Ah, sí. Porque veo que hace frío. Con esa ciudadana. Sí, güey. Debes de taparte chino, güey. Sí, este... Ahí para el otro 14, güey. O sea, hay más 14, güey. Sí, podemos hacer más cosas, güey. Sí, güey. No te necesitas mal, güey. Se me alegró mi hija, güey. Vamos, güey. No, güey. Te lo pruebo. Hay más 14, güey. A ver, ¿también tu gorra, güey? Ahí está afuera del 7, güey. Puedes ir al 7, comprate una marucha, güey, algo así, ¿va? Sí, sí, güey. Duérmelo, güey. Hay más 14, güey, tranquilo. Gracias, güey. Hay que divertirnos, güey. Los que sí tenemos con quién salir. No somos un poco solitarios. ¡Solitarios! No tengo nadie que mirar. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, falta que me quiten la cobija, güey! ¡Ve la cobija para las alitas, cabrón! ¡Se me olvidaba! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, todavía tengo el culo de gato! ¡Ay, se me olvida apagar la luz, güey! Las únicas nalgas que me quedan. ¡Cállate, güey! ¡Que vamos, sí, poderlitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Muy la fundilla! ¡Te cuidas, cabrón! ¡Te voy a ser más suicidio, güey!